Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre, José Lomorillo, Salesiano de Don Bosco, en la Arquidiócesis de Montevideo. En el Evangelio de hoy según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, escuchamos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, espero que estés aprovechando intensamente este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia que es la cuaresma, particularmente en esto que responde Jesús en el primer mandamiento. Que, de manera interesante, no automáticamente respondemos, y Jesús respondió, es el amor. Señor, el primer mandamiento es escuchar. ¿Y qué escuchar? Escuchar a Dios. Escuchar la naturaleza, escuchar al otro, escuchar nuestro corazón, y escuchar allí que hay un Dios, y ese Dios te ama, me ama, nos ama. Que somos su imagen y semejanza, que somos sus hijos e hijas por el bautismo. Es precioso. Estamos en el corazón de la vida y del mensaje del cristianismo. Este trozo del Evangelio es el corazón del Evangelio. Y si nos dejamos y descubrimos que Dios nos ama, naturalmente lo vamos a amar y lo vamos a corresponder. Y naturalmente vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. No hay división en los amores, como nosotros muchas veces solemos hacer racionalmente. ¿Cómo voy a amarme a mí mismo? ¿Puedes ser egoísta? ¿Cómo amar al prójimo como a mí mismo? Sí, muchas veces no me amo a mí mismo. ¿Qué va primero, amar a Dios o amar al prójimo? Todas distinciones que se armonizan cuando dejamos que el primer mandamiento sea el primero. Escucha. Dios es el único Señor. Él te ama. Y desde allí ama. Y que Jesús nos diga, como le dijo al escriba, no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios está tan cerca nuestro que a veces no lo descubrimos. El reino de Dios es el amor de Dios en ti. El amor de Dios en los demás. Que Dios te conceda en esta cuaresma descubrir la profundidad, la inmensidad de este amor de Dios. Y pueda ser su reflejo. Y que te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero entregarte mi corazón, Señor, para que vengas y me lo guíes con tu amor. Que enseñes a seguirte en cada ocasión y poder transmitirte con real emoción. Amén. 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 Amar como tú amas, amar a los demás, amar así sin más, amar, amar y amar. Amar como tú amas, amar a los demás, amar así sin más, amar, amar y amar la medida del amor. Es amar sin medida, junto a ti Señor, todo es alegría. La medida del amor, es amar sin medida, junto a ti Señor. Quiero dar la vida, quiero dar la vida.